¿Cómo realizar la declaración jurada de la Asignación Universal por Hija o Hijo? Ingresá en www.anses.gov.ar Entra en mi ANSES con tu Quill y Clave de la Seguridad Social. Elegí la opción Hijas e Hijos y hace clic en Presentación Declaración Jurada Libreta AUH 2020. Revisa los datos de tus hijas e hijos, seleccionalos y cuando termines envía la declaración jurada para completar el trámite. Asegurate que la declaración jurada haya sido enviada correctamente. ¡Listo! Descargá el comprobante del trámite y guárdalo en tu computadora o celular. Asignación Universal por Hijo. Igualando oportunidades. ANSES 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 Gracias.